Hemos elegido este punto para contaros esta noticia por dos motivos. Uno, porque estamos justo al lado del Instituto de Educación Secundaria Vega del Turia, lugar donde Joaquín Carbonell pasó esos primeros años donde estuvo muy inmerso en la cultura, también de la mano de su maestro entonces José Antonio Labordeta. Y el segundo motivo por esto que tenemos aquí, nuestros queridos amantes de Teruel, y es que este mismo año, en febrero de 2020, Joaquín Carbonell recibía la medalla de oro de los amantes en conmemoración a sus 50 años dedicados a la música. Esos son también algunos motivos por los que la Junta de Portavoces del Ayuntamiento de Teruel ha decidido, Carlos, iniciar los trámites para nombrar hijo adoptivo de nuestra ciudad a este cantautor de Ayosa. Exactamente, sí. Como bien has dicho tú, por unanimidad por la Junta de Portavoces, teníamos que salir, bueno, teníamos o teníamos en este sentido, salir y hacer ese homenaje, ese título como hijo adoptivo y enviar su importancia de a ver que podemos hacer algo más. ¿No los mayores reconocimientos que puede dar la ciudad o el ayuntamiento a un turolense? Por supuesto, Joaquín Carbonell, gran defensor de su tierra, de sus tradiciones, como bien has dicho tú, sus 50 años como dentro de la enseñanza, yo que se lo merecía Joaquín, y yo creo que es un título, pues como bien dices tú, estando a la altura de las circunstancias. Sobre la mesa también se pusieron, se propusieron, por ejemplo, nombrar alguna calle con su nombre o incluso el auditorio del Parque de los Parques. Habría varias propuestas, en nombre del auditorio, de algún parque, de alguna calle o plaza, pero bueno, yo creíamos interesante y bueno, gracias a una propuesta que había, pues bueno, hacer hijo adoptivo y dejar la puerta abierta, pues bueno, por si se puede haber algo más. Lo dejo ahí, no quiero decir nada más, esto depende de la conjunta de Portavoces, se ha abierto ese expediente, como decías tú, y bueno, y a ver qué es lo que pasa. Bueno, de momento esa propuesta está ahí, se han iniciado, como decimos, los trámites, pero todo apunta a que en breve podremos confirmar que Joaquín Carbonell ya es hijo adoptivo de la ciudad de Teruel. Así será. Y bueno, hay que decir también que, como decía él en su canción, de Teruel no es cualquiera. Así es, de Teruel no es cualquiera, y lo que hablábamos, él se lo merece por su gran trayectoria y bueno, el gran defensor de Teruel y de sus tradiciones. Bueno, pues en su memoria, es el reconocimiento de la ciudad de Teruel a Joaquín Carbonell. Merecido homenaje a nuestro queridísimo Carbonell, gracias PIRAL.